Si es que hay que grabarlo porque es que las cosas que hace son alucinantes Fijaros aquí con los radares, no sé si son estos radares o no sé qué radares son Fijaros como hacen aquí un círculo, colega, un círculo Y luego coge y empieza esto a crecer un montón ¿El por qué? No lo sé Pero vamos a dejarlo Mira, jajaja Dios mío, pero que han hecho ahí Vamos allá Mira Dios mío, es que se ve como dos capas, ahora otra Las ondas, mira, ¿veis? Vamos a ponerlo de cerca Mira Mira La interferometría, pero si es que se notan Mira como chocan aquí con los radares esto Y hacen guau, guau Lo que es la humedad La humedad que mueven con la interferometría Hacen guau y guau Y el hueco, ¿veis? Lo que no dejan pasar por tierra Lo pasan por los alrededores Aquí hay otra isla Y pasa lo mismo Aquí hay otra isla Y pasa lo mismo ¿Veis? Y los dibujos que hacen como V Ir a la interferometría ¿Qué pulso? ¿Qué pulso o qué? Es desde aquí Pero ¿Desde aquí? ¿Barcos o qué? Bueno, espérate Vamos a concentrarnos en estos momentos Vamos a hacerlo a poquito a poco A verlo a poquito a poco ¿Veis? Es que es increíble Es que es increíble Mira Incluso la humedad Rodea la tierra En vez de pasar a la tierra La rodea Que hay una pared ahí Otra pared ahí Otra pared Otra pared Que hay paredes o qué Paredes energéticas Con las frecuencias asquerosas Y todas las interferometrías ¡Qué fuerte! Es que es muy fuerte esta imagen Muy clara Mirad Buah Desde aquí Y todo lo que han robado de aquí Pues vuelve a salir para acá En la aplicación que tengo yo para esto Aparte de que lo dirían Irán también ¿Veis? Es como desde aquí Y luego salen las ondas de estos de aquí Mirad ¿Veis? Otras ondas de aquí Y esto de aquí Pero esto tiene que ser algo aquí En el mar Es que es alucinante, colega Al final el vídeo Va a hacer largo Dios mío Mira Angelito Pero de miles de kilómetros Dios mío Ahora vamos a pasarnos aquí A España Vamos a ver Mira Islas, islas, islas ¿Y qué es lo que pasa con la humedad? La rodea ¿Lo veis, no? Igual que esta de aquí abajo A ver Vamos a ver Y esto mira Destroza a ira Por Dios Mira los rayones Los medios círculos Que hacen esto ahí Mira Pero ¿Qué nubes hay así? ¿Cuándo habéis visto nubes así? A no ser que sean vórtices De aparatos O la misma En resonancia De cuando pega aquí Mira Es que es increíble Esos son Lo que es Dos círculos de estos Pertenecen a una A una isla A otros dos A otra isla Luego otros dos De la misma isla ¿Lo veis, no? Ahora Y aquí La nube de borreguito Esta de menor a mayor Cielo Un cielo eléctrico Un cielo eléctrico Que no tiene Y aquí La barrera ¿Qué pasa? Que la tierra Ya no trae el orgón Ya no trae el orgón Eso que es del pseudor ¿No? Dirán eso Que cabrón Esto también sale de aquí Que alucinante De verdad Es que Si Si tú miras Y no ves esto Revízate la vista Dios mío Es que es alucinante Y que tengamos A la gente Diciendo que esto No existe Es que lo han dicho En la tele Alucinante Mirad Vais a ver Cómo rebota Aquí Y luego esto Que lo están girando Y esta es La hilera Que tiene De esto Vamos a ponerlo Para acá Y aquí Mira Reto Una rastra Era alucinante Han aumentado Pero un montón La potencia De De Sus Callarros De mierda Estoy con la mierda De 5G Seguro Vamos Yo lo he pensado Muchas veces A ver Si es que en los sitios Aunque Aunque no quieran Los países Los implantan Ahí a escondidas Porque tienen Permiso Ellos tienen Permiso Y si no Aunque no lo vea El país Ya está Aunque Normalmente Casi todos los países Están metidos En esto De la ingeniería Todos Están Cobrándonos Dinero Para pagarlo Venga Vamos aquí Vamos a Pausarlo Fijaros Todo esto Que vienen Empujándolo Para acá Como Shoka Aquí Y ahí Se hace la barrera No La atraviesa Aquí no Pero Todo esto De aquí Porque aquí Tiene un montón De clovates Seguro El rover Por ahí Repartido Vamos Si es que se nota Mirad Como desaparece Esta parte De aquí Toda la humedad Que hay aquí Que había aquí Pero mirad Mirad Como hay esto Para allá Un pulso Mirad De parte De la humedad Aquí Luego Otra cosa Aquí Vamos a ponerlo Porque esto está Lleno de frecuencia Vale Vamos a ponerlo Ay no Me he equivocado Es decir Es este Cojones Mirad Aquí se ve La interferometría También ¿Veis? ¿Veis? Vamos a ver Porque esto es lo que Están girando Atento Dios mío Que control Que control Y la gente Que no se quiere Entera Y lo vuelven A tirar Ahí Mientras Estén girándolo Aquí No se acerca España Y esto Aquí hay Radares Por aquí Por el centro Aquí ¿Veis? Como expulsa También para allá Para acá Bueno Venga A lo otro Que iba Que se pone Esto tan lento Por Dios Venga Lo ponemos Aquí Para ver Los rayones De frecuencia Y ahora Vamos a dejarlo Aquí Fijaros Aquí Que no veis Nubes En el otro Radar Fijaros Que no veis Nubes Pero no veis Nubes Porque hay Una cantidad Altísima De frecuencia Por eso No la vemos Porque toda La energía Está empujada Y la humedad La mantienen Aquí Y mirad Los dibujos Que hace aquí Venga Vamos a darle A play Bueno Aquí Lo vamos A ver Así Que no se ve Nada Y ahora Lo vemos En el otro Radar En el otro Modo ¿Veis? Y siempre La raya La mardita Raya Esta del faro Este Mira Esto es lo que Me van extrayendo A mí Y luego Por aquí Comienza Aquí ¿Veis? Porque este Extrae Para allá Este empuja Para acá Y esto Fijaros Porque aquí Salen un montón Aquí Aquí Ahí se ve También Movimiento De núcleo De energía Pero es que Lo tiran Para afuera Es que Lo tiran Para afuera Mira Lo han abierto Y todo A ver Vamos a verlo En el otro Modo Aquí Se va a ver ¿No? Así Mira Porque aquí Se ve Aquí donde Estaba ayer Bueno En el otro Vídeo Que grabé ayer Ah Mira No se ve No se ve La cantidad Esta Que debería De ser nube Bueno Es una cosa Alucinante Una cosa Alucinante Y La gente Negándolo Pero vamos a ver Si sois ustedes Los que estáis siendo Perjudicados También Cojones No os dais cuenta Yo hablando Como si estuviera Hablando con cualquiera De estos Que no se entera De nada Dios mío Dios mío Bueno Lo dejamos ahí Gracias 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 Gracias